El municipio del Alfaz del Pi, como miembro de la red internacional de ciudades educadoras, se une un año más a la celebración de su aniversario. Han pasado 30 años desde la celebración del primer congreso internacional de ciudades educadoras, en el que un grupo de ciudades asumieron el reto de desarrollar todas las potencialidades educadoras que tiene la ciudad. El lema de este año, 30 años transformando personas y ciudades para un mundo mejor, evoca el camino recorrido y nos invita a seguir concretando lo que nos queda por recorrer. La ciudad educadora fomenta estilos de vida saludables y sostenibles. La ciudad educadora no deja ningún error. En la ciudad educadora las personas aprenden a lo largo de toda la vida. Educación necesita el compromiso de la comunidad toda la comunidad para educar. La comunicación y la información son clave a la ciudad educadora. En la ciudad educadora todas las personas tienen siempre algo que enseñar y aprender. La ciudad educadora es una ciudad humana y acollidora. La ciudad educadora forma una ciudadanía democrática activa y crítica. En la ciudad educadora, educadora transforma a las personas para transformar el mundo. En la ciudad educadora la educación transforma a las personas para transformar el mundo. A la Ciudad Educadora es fomentar, aprender, hacer y convivir. La Ciudad Educadora exige un proyecto de ciudad compartido y sostenido en el tiempo. El contexto excepcional y las dificultades que afrontamos por motivo de la pandemia de la COVID-19 requieren más que nunca de una profunda reflexión sobre el presente y el futuro de la labor educadora. Con esta celebración y gracias a la colaboración del profesorado, el alumnado, sus familias y el propio ayuntamiento, manifestamos nuestro compromiso de continuar trabajando por una ciudad respetuosa, igualitaria, justa y pacífica, que garantice condiciones de vida dignas y saludables, en las que se incorpore a todas las voces y que no deje a nadie atrás. Gracias por ver el video.